Tenemos Big Tournament Golf, tenemos Dark Arms, tenemos Fatal Fury First Contact, ya lo hemos jugado en el canal, son todos cassettes de Neo Geo, ya lo hemos jugado en el canal a Fatal Fury First Contact, así que no lo vamos a volver a jugar, tenemos SNK Gulls Fighter, este me apetece mucho jugarlo, The King of Fighters R2, SNK vs Capcom The Match of the Millennium, este también lo hemos jugado en el canal, así que no creo que lo volvamos a jugar, se acuerdan que tuvimos nuestro gameplay con Morrigan y Mai Shiranui, hermoso, Samurai Shodown 2, la versión de Pocket, ya la tenía yo anteriormente, así que bueno, bienvenido sea otra vez, Metal Slug Second Mission, este lo quiero jugar, el First Mission también, y The Last Blade Beyond the Destiny, bueno, vamos a jugar a SNK Gulls Fighter, The King of Fighters R2, Bania Knight, muchas gracias, saludos, Dark Arms, Metal Slug, y The Last Blade, vamos a jugar 6 de 10, así que bueno, vamos a jugar un ratito cada uno, no lo vamos a pasar, pero bueno, vamos a jugar SNK Gulls Fighter, Play, uy, puse lenguaje inglés, bueno, yo creo que estará en inglés nomás, ¿no? Yo creo que estará en inglés, muchas gracias, Marcos, espero no cansarme de Minion gritando, Les gustó, les gustó, se ve, porque están siguiendo un montón, después hay otra, bueno, la nueva de B-Janet, que se vio en el final, vamos a jugar SNK Gulls Fighter, A ver, vamos a darle, tenemos a Mai Shiranui, Shiro Wolfox, muchas gracias, muchas gracias por esa donación, hola bro, ¿para cuándo el KOF 2001? Ya lo he jugado, búscalo en mi canal secundario, Sked Games, ya hemos jugado KOF 2001, así que bueno, te mando un abrazo de Shiro Wolfox, y muchas gracias por esa donación, y hacer salir a la hermosa B-Janet, vamos a continuar con este gameplay, tenemos Mai Shiranui, Yuru Sakazaki, Atenas Amiya, Leona, Akari, Shiki, Shermi, y Nakoruru, Dark Phantom, gracias, es muy guapa, es muy guapa la, la, no me canso de verlo, me distrae, gracias que hay seguidor, saludos, Vamos a jugar con Akari, ¿les parece? Vamos a jugar con Akari, a ver qué tal, acá es donde están mis ex, ¿no? A ver, es que se ve muy chiquito, ustedes lo ven muy chico, ¿no? Quieren que lo, a ver, vamos a ver si lo puedo agrandar para que ustedes lo vean mejor, porque, Ya imagino lo, lo deben estar viendo desde el celular o de algún dispositivo, y no se ve un sorongo, A ver, momento, eh, momento que lo agrandamos un poco para... Eh, ahí, bien, perfecto, y ahora, por el otro lado, no, me pasé, me pasé un poquito, ahí, y ahí, un poquito más, Ahí va, ahora sí, sí, porque si no, ustedes no lo veían nada, yo lo veo bien, pero ustedes lo veían re chiquitito, Ahora sí, ahora sí, se ve bastante regular donde una PC también, ahí está, vamos, a ver, vamos a ver qué tal Akari, Ok, es más o menos como todos los juegos de Poké que veníamos jugando, es como que todos, más o menos, Tienen un mismo, mismo estilo, a casa, nunca tuve la oportunidad de jugar The Last Late, pero me encantaría, eh, Capaz que algún día lo traemos al canal, más o menos conozco los personajes, pero nunca tuve la oportunidad, Grande Akari, bien, ahora sí, ahora sí, bueno, como les digo, vamos a estar jugando un ratito de este gameplay, Y luego ya le damos a lo que es el sorteo y post 15, que es lo que va a suceder el día de hoy, ¿no? ¡Upa! Un ataque rarísimo, Akari, eh, pero más o menos me voy acostumbrando, te salen cosas raras con Akari, Entro por un lado, salgo por el otro, perfecto, ¡Uf! ¡Listo! ¡KO! ¡Pisipisí, eh! Bien Akari, ¿Akari llegará a KOF 15? Quizás, eh, ¡Sol Ruler! ¿Cómo estás? ¡Saludos! Vamos contra Yuri Sakazaki, mi Warrior, está ahí, No saludé hoy, es verdad, no saludé, es verdad, ahora voy a ir saludando sobre la marcha a los que vaya viendo, Es verdad, me olvidé el saludo, es que como, se me, empecé, empecé mal ya el directo, Ya directamente quise pasar a lo que, a lo que nos compete hoy, Eh, birrickmxb95adolfo, Luis David Moreno Valdés, eh, pifias036, Chiru Chiru también lo vi por ahí, eh, Víctor Ahumada, K-Dash, Muchas gracias a todos por el enorme apoyo que le dan a mi canal y a estos directos, A ver, ya te quita Yuri, ¡Wow! ¡Wow! Es buenísima Akari, boludo, eh, me atrevería a decir que, Está un poquito rotita, eh, jajaja, Jonathan777, saludos a Peri690, Es muy probable que New Face Team regrese para KOF 15, ojalá y si, yo creo que si, Tiene todas las de, y más con que haya vuelto del equipo de los tres tesoros sagrados, Es casi un, un hecho de que van a regresar el New Face Team en KOF 15. A ver, Franklin Cruz, saludos Jairo Núñez, Luis David Moreno Valdés, Russell, Purune San, Kino Posting, ¿Cómo va papá? Ya está compartido directo, muchas gracias men, abrazo grande. Vamos a ver si tenés suerte hoy en el, en el sorteo de Samori Shalom. ¡Quédate aquí todo! Ahí vamos. ¡Oh, fallé! No sé, no sé con el tatuaje especial, eh. Por arriba, por abajo, pum, se cubre todo. Diego, muchas gracias. A casa. Bien, bien. Franco Ledesma, ¿Cómo estás men? Mi Warrior, abrazo grande, Celestia Celes, ¿Cómo estás? Esteban Escalona, Dan de Maverick Hunter, saludos. El Warrior que hoy apostó, va, según de Maverick Hunter, hoy sale Gingo, eh. Tiene toda la fe, publicó en la página, él es el administrador de la página de Facebook, y publicó, dice, yo apuesto a que va a ser Gingo. Ya veremos, ya veremos, si Maverick Hunter no queda como, como payaso. Yo ya tengo a mi candidato. De hecho, podría decirse que tenemos, tengo dos, estoy entre dos. Hay uno que es una sorpresa, que lo quiero dejar como sorpresa, como comodín. Y hay otro que es el que más o menos creo que puede llegar a ser. Pero bueno. ¡Tenga! ¿Qué carajo? Mostraba imágenes. De imágenes. No sé cómo lo hice ese especial, pero bueno. GG. Vamos. A ver Shiki. Sammy Yagami, saludos. Bien Shiki. No sé cuántos, cuántos rivales tendrá este. Tampoco hay que emocionarnos mucho con este juego, porque puede ir cambiando para mostrar los diferentes títulos que trae esta colección de Neo Foges Edition. Saluda a Omai Anikaido, ¿cómo estás? Abrazo grande. Poco a poco los voy a ir saludando a todos, somos muchos. Hoy el trailer de KOF XV es más de complicado. Ayer era mucho más fácil, éramos 30 personas jugando en el Mortal Kombat Bonkers. Los saludaba a todos. Hoy ya somos un montón. Wanda, gracias por hacer salir a Minion. La animación fue hecha por el Cell Sama, al cual le mando un abrazo grande. No sé si estará en el chat. Igual si no está, ya va a venir tarde o temprano. Uf, casi me mata, ¿eh? Jorge Rivera Guamán, saludos. El personaje de hoy es Antonov, ¿se imaginan? Es Antonov, esa nadie la vio venir, ¿eh? Esa sí nadie la veía venir. Gallo Dani, Kevin Yair Ávila, Shadow Dark Riel, saludos. Carlos Torrealba, Parica. Izuku Miduría, saludos también ahí. Golden Cell, creo que ya te había saludado, pero te saludo de vuelta. A ver, vamos contra Atena. Con ese pincel nunca le pego a nadie, ¿eh? No. Oh, mirá, me copié. ¿Puedo hacerme Atena? What the fuck? Esa sí, el personaje de Akari, ¿puedo transformarme en otros personajes? Usa a Kenzo como escudo. Usa a Kenzo como si fuera un Toad. O sea, Peach. Como si fuera Peach con el Toad. Lo usa para recibir los ataques. Fija de su madre, que es Atena. ¿Cuándo serás revelada, Atena, eh? ¿Cuándo serás revelada, Atena? ¡Vamos! Round 2. Daniel Noriega Salazar, saludos. Joel Inocenti, Mr. Fire. Muchas gracias a todos por el apoyo. Por sus donaciones. Por estar viendo el streaming. Por estar compartiéndolo. Venga. 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 Nunca le puedo dar, eh. Le vine de atrás y ni así se lo comió. ¡No! ¡Ah! ¡A casa! Mike Endo Drawing. Saludos, Almirante Bodoke. También ahí. Mr. Karate se viene hoy. Hideki Nishimura dice, yo espero a Shingo. Vamos a ver quién será. Vamos a ver. Ahí, Wario. Soy Keocero. ¿Cómo estás? Keocero. Saludos. Abrazo grande, men. Pipe. Eh. Elías Cabarca. Men. ¿Cómo estás? Saludos. Muchas gracias por estar nuevamente en el directo. A ver, Leona. ¿Te me quedás quieta? El día de ayer en el Mortal Kombat nos cagamos de risa porque maté a un viejo ciego. O sea, literalmente lo maté. El sobrino me había pedido de misión secundaria que asustara a su abuelo porque quería que le haga una broma. Y yo lo terminé matando, boludo. Lo maté del susto. Y después cuando voy por el sobrino para que me dé la recompensa, porque yo cumplí mi misión, o sea, yo lo que hice fue asustarlo como él me pidió. Y me dijo, asesino, asesino criminal. Y yo digo, pagame. Encima que hago el trabajo, no me paga. ¿Vos podés creerlo? A ver, bueno. Vamos, jugamos con Leona. Tenga. Mirá ahí, se están bañando. Ese es Chang. No, es Chang. Sí, es Chang, ¿no? También veo ahí por atrás a Jaume. A ver, parece. Jagu Jubei. A ver. Jubei. Ese parece ser Chin. Sí, parece que sí. Nunca le puedo dar con eso, eh. No, otra vez falló. Lo cubre bien, Leona. Si perdemos con Leona ya cambiamos de juego. O sea, perdemos y cambiamos de juego. Vamos a hacerla así. Es como que tenemos una sola moneda. ¿Cómo se cubrió en el aire? No tengo idea, eh. Bien, Keo. Uno a uno. Mil 151. Albex. Saludos. Vamos. Round 3. Somos Leona ahora. Con Leona sí que no me va a salir nada. Uy, dinamita. Boom. Ese ataque está bueno, eh. Ese ataque está bueno. Lo voy a spamear. Ese ataque no lo tienen los coches. A ver si lo podemos ganar. Vamos Akari, vamos. Lion Fire. No. Perfecto. Está complicado esta, eh. Así que si no lo han visto el gameplay de Mortal Kombat Deception de ayer. Vayan a verlo en mi canal secundario que después lo voy a resubir. Todavía no lo voy a resubir. Oh, me gana, me gana. Uf. Ganamos de pedo, eh. Demian Ventura, Nieto García. Saludos. Ya jugaste Blast Blade, me pregunta. La verdad es que no, nunca tuve la oportunidad. Así que esto, este, Akari es nueva para mí. O sea, la reconozco y todo, pero todos los movimientos que hace son algo nuevo para mí. Como que invoca espíritus, no una cosa así. A casa. Bien, a ver, capaz que nos damos vuelta del juego, eh. Sin querer, eh. Uf. Y ese especial, May. ¿De dónde sacaste ese abanico gigante? ¿Qué hora es? Tengo que ir controlando la hora. 9.54. Aquí en Argentina, por lo menos. Ok. Ya 10 y 20. 10 y cuarto, 10 y 20. Ya tenemos que ir terminando porque si no, no llegamos a hacer todo lo que tenemos que ir a hacer el día de hoy, eh. Akari es dito de Pokémon. Sí. A ver. Que me quedas quieta, May, eh. A ver si llevamos contra mis ex. Ahí vamos. A ver si me sale como, el poder me sale naranja y a veces púrpura. No sé cómo lo hago. Capaz que es manteniéndolo o algo así. Nunca le doy a nadie con ese especial, eh. No. Ahí está. Ya no tenía más guardia. O sea, ¿cuándo? Y si es Adelhid. No, Adelhid no creo que sea porque el especial es muy... ¿Cómo es el especial? El cabello es muy, muy puntiagudo. O sea, se ve que es puntiagudo. Ok, obtuve un ítem. Vamos contra Whip. Whip no estaba en el roster, así que debe ser una especie de subjefe, ¿será? A ver Whip. Acá está Whip. Vamos que lo damos vuelta, eh. No era mi intención darlo vuelta, eh, sinceramente. Pero estoy muy OP. ¿Qué se le va a hacer? No puedo contra mi poder. Javi, ¿te imaginas que el personaje sea Rugal? La verdad es que no. Como les digo, la silueta tiene el cabello muy... Muy puntiagudo. O sea, es un personaje que tiene el cabello puntiagudo. Así que bueno. Rosa. Rosame el fierro. No, hermoso nombre. Saludos, Rosame el fierro. A ver, quédate quieto, quédate quieto, Whip. Yo creo que con los nombres así, ¿viste? Esos nombres que te inventás para... Doble sentido, para que la gente lo nombre y lo salude. Yo creo que nunca he caído en ninguno. Tengo... Me doy cuenta enseguida de cuando es un nombre trolling. Nunca he caído. A ver. Pero Whip. Se estoy atacando por todos lados, ¿eh? No. Perfecto. Oh, le queda un toquecito. Esto ya está. Este ataque es buenísimo porque le pega un montón de hits. Un montón de hits y le vas a romper la barrera en algún momento. ¡Vamos contra Miss X ya! El boss final. Vamos, vení. Vení, Yori. Yori travestido. Volvió en SNK Gironis, ¿eh? Miss X. Bueno, vamos contra el boss final. A ver si le ganamos. ¡Fight! Si le ganamos a Miss X, vamos a probar otro juego. Esta va a estar difícil, ¿eh? Yo creo que hasta acá llegamos, Warriors, ¿eh? Es el puto boss final. ¡No! ¡No! ¡Uf! Para Yori, ¿eh? ¡Uf! ¡Counter! ¡Listo! ¡Aca se mete! ¡Uf! No sé cómo, pero sobreviví. ¡Ah! ¡No! Lo tenía ahí, boludo. Lo tenía ahí. ¡Muchas gracias! ¡Colonia! Abrazo grande. Esta va a estar difícil, ¿eh? A ver si le podemos ganar. ¡Pinche Miss X! ¡Oh! Venimos por arriba, por abajo. Mi ataque no está funcionando, ¿eh? Está corriendo todo el perro. ¡Majo! ¡Va! Y se estaba ahí, boludo. ¡No! No puedo, ¿eh? Si perdemos, lo cambiamos. Se cambiamos de juego. Como habíamos dicho, así que... A ver si podemos ganarle. ¡Oh! ¡Bien! ¡1-1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y por qué Iori está vestido de mujer? Me preguntan. Pues, porque tiene esos fetiches raros. ¿Qué sé yo? A SNK se le ocurrió. Dijo, ¿y si travestimos a Iori? Y bueno. En SNK Heroin ya se volvió canon. De hecho. Así que... Podemos decir que es como un alter ego de Iori. Al menos en su sueño, ¿no? ¡Gonzalito! ¡Abrazo grande, Ben! Esa es por hacer salir a Minion. ¡No! Hasta acá llegué Warriors. ¡No! ¡No! Bueno. Me ganó Misex. Me ganó Misex. Como les dije, íbamos a jugar solamente con un... Con un coin. Pero bueno. Llegamos al voz final. Nuestra primera vez jugando esta cosa. Así que bien. A ver si lo puedo sacar desde... No hay un botón. Tengo que reiniciarlo. Vamos a reiniciarlo. Más fácil. Ahí está. F. F. F Javi Wario. Pero bueno. Por lo menos llegamos a Misex. Yo me conformo con eso. A ver. A ver qué jugamos ahora. Yo creo que tengo ganas de jugar Metal Slag un ratito. Vamos a jugar Metal Slag. A ver. ¿Cuánto falta? Todavía falta una hora, ratón. No seamos ansiosos. Hoy la gente estuvo muy ansiosa de que revelaron la silueta. A ver en Metal Slag qué tal. Vamos a ver. Papá, papá, papá. No me interesa. Papá, papá, papá. Tampoco me interesa. A ver. Bueno. Somos... Somos Marco. ¿Con cuál salto, boludo? ¡Oh, la concha tuya! No, no le puedo dar, eh. Muchas gracias. Conseguirme. ¡Dale, Marco! ¡Olé! ¡Juegame el plomo! ¡Olé, Marco! Algún día me gustaría jugar un Metal Slag con... O sea, en cooperativo, con compañeros. Sería buenísimo. Imaginan un gameplay así con Selsama, con Gaara, todos juntos. Sería buenísimo. Voy a ver si el Fight Cave admite jugar online. ¡Opa! ¡Opa! ¿Te querés morir, helicóptero? ¡Ahí está! ¡Uf! Un poquito de vida. Me viene bien. ¡Thank you! ¡No! No, me va a matar este soldado. Ya lo veo, eh. ¡No! ¡Marco! ¡No! El gameplay más rápido de la historia. ¡Ay, Dios! Bueno. Ángeles Franzen, ¿cómo estás? Saludos, mi Warrior Supremo. Mi Warrior Suprema, mejor dicho. ¡Ay, Dios! Perdimos muy rápido. Perdimos muy rápido. Me vino el otro con un cuchillito ahí. Me hizo mierda. Está muy bueno el Metal Slug. Se lo recomiendo. Me gustó, eh. Lo voy a jugar después. Lo voy a jugar después. Está en Metal Slug 2. Lengua a la traba. Está en Metal Slug 2 también. Así que, si quieren. ¡Mario Gamer 135! Muchas gracias por ese beat. Ese hermoso beat sirve mucho, aunque no lo creas. Muchas gracias, men. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Vamos a jugar ahora The Last Blade. A ver. Probamos un ratito. Y ya después. Este va a ser el último que hago, eh. El último gameplay. El último gameplay que hacemos de esta colección. La verdad me está encantando. Muy buena. Se las recomiendo. Está en la Nintendo eShop, como les digo. A ver. Tenemos a Kaede. Moriya. Okina. Yuki. Y Akari. Ya jugamos con Akari. Tenemos a Sansetsu Lee. Ya jugamos con Akari. Así que yo creo que voy a jugar con la rubia, eh. Me puede. Las rubias me pueden. Vamos, Yuki. Vamos con Yuki. A ver. ¿Qué tal nos va? A ver. Ready. Fight. A ver. Ok. Joseph. Muchas gracias. Saludos. Tremenda patada, Leigh. Uf. Estoy acostumbrado a esto, eh. Esto es casi como Samuel y John, ¿será? Muchas gracias Mario Gamer otra vez por el otro beat, men. Abrazo grande. Ayuda mucho, eh. Aunque no lo crean, aunque sea un beat. No saben lo que ayuda, Alex. Me gustaría ver a Shingo, cara triste. Me gustaría ver a Shingo, pues. Hoy puede ser, eh. Hoy puede ser tu día. No lo descartes a Shingo, eh. Hoy puede ser tu día. Shingo es uno de los grandes candidatos para ser revelados el día de hoy, eh. Eh, Chiru Chiru también. Muchas gracias por ese beat y hacer que 47 se ponga el traje. Harazo grande, Chiru Chiru. ¿Es verdad que hoy presentan a Mami-chan? No. Por desgracia no, Chiru. Pero sabemos que Mami-chan está en el corazón de todos nosotros. Bueno, vamos. Me gusta, eh. Me gusta el personaje, eh. Me encanta, me encanta. Me está gustando. Así con espadazos de hielo, me encantan. Quédate quieto. Congelado. Venga, uf. A ver si me sale el especial o algo. No sé cómo hacer. Ese ataque es muy chula, eh. Le pegué el piso, me pareció a mí. Listo, jeje. GG. Bien, 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 Yuki. Bien, bien, bien. Es hermosa, eh. Me está gustando este personaje. Yo, la verdad, de The Last Blade, conozco a Kari, a Kaede, y hasta ahí llego, eh. Y a Morilla, hasta ahí. A ella nunca la había visto, así que me gustó, eh. Me gustó, me gustó. ¡Oh! Tremenda patada baja, amigo. Creo que va a ser mi waifu de The Last Blade, eh. Me gustó Yuki. ¡No! Congelate. Ataque. Congelate. Empalado, empalado, empalado. Perfecto. Perfecto. Jeje. Jejeje. ¡Victoria! Bien, bien, bien. Luego de este, terminado este gameplay, atentos, Warriors, porque vamos a hacer el sorteo de... ¿Cómo es esto? De Samurai Shodown para Xbox Series y Xbox One. Así que estén atentos que se viene el sorteo, eh. A casa. Congelado. A ver si lo podemos... ¡Oh! ¡Uf! Me recago a patadas. A ver. Congelado, congelado, congelado. A casa. Listo. ¡Gi-Gi! ¡Tau pai pai! ¡Ja, ja, ja! Es verdad, se parece. Tiene un aire. Tiene un aire a tau pai pai. El tau pai pai. Eh... Vamos, vamos. Contra Akari. A ver Akari. A ver Akari. Tac, tac. Vamos a ver si la congelamos. ¡Oh! 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 ¡Venga! Lo siento Akari. Lo siento Akari. Te usé anteriormente en ese... Acá es Fighters, pero aquí te tengo que derrotar. Lamentablemente para ti Akari. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Oh! Quedé boludo. Bueno, igual boludo y todo le gané. ¡Ja, ja, ja! ¡Victoria! Bien, Yuki. Hola, ya anunciaron al ganador del sorteo. Todavía no. Todavía no, Fede. Apenas termine este gameplay ya vamos a sortear. Así que quédate, quédate que ya... En nada. En tres minutos ya sorteamos. ¡Uf! Pero estoy mamadísimo, eh. ¡Uf! Me la dio. Ese antiaéreo me hizo... A ver, Akari. ¿Te quedás quietita, por favor? Ese una buena niña. Quédate quieta. Tenga. Perfecto. Somos muy buenos. Eso es lo que pasa. ¿Qué onda, Javi? ¿Qué onda, mi Warrior? IvandaBit98. ¿Cómo estás, men? Bienvenido a otro stream. Abrazo grande. A ver. Es que somos muy power con Yuki. Yo creo que juego esta pelea y ya está, eh. Sea cual sea el resultado. Sea victoria, sea derrota. Juegamos esta y ya está. Porque si no, no nos va a quedar tiempo para hablar de KOF XV. Y yo quiero hablar de KOF XV hoy. Ya que es el tema principal. A ver. ¡Ah! Tenga. Si quieren que haga sorteo de este juego, apoyen el video con like. Después lo voy a resubir, el gameplay. Denle mucho like, mucho amor. Así SNK nos da más códigos para sortear entre todos ustedes. Y ojalá que se dé. Ojalá que se dé. Bien, Yuki. Bien, Yuki. Les recuerdo que ya el sorteo ha finalizado. Tendrían que haber... Tuvieron una semana de tiempo para participar. Les di más que suficiente. Así que, bueno. Si no se enteraron es porque no vieron el último video. ¡Oh! Me está haciendo mierda ahora, eh. No sé qué le agarró. De 007GYM. ¡18 bits! ¡18 bits hermosos! ¡Muchas gracias, men! Me gustaría que SNK hiciera personajes de KOF sudamericanos no brasileños. Falta representación del resto de Sudamérica. Denle like a este tipo. Comparto totalmente lo que dice. El Sudamérica Team me terminó por decepcionar. Fue un Brasil Team. O sea, Nelson, Bandeiras, los dos de Brasil. Y Sarina, ah, nació en Colombia pero vive en Brasil. Anda a cagar, boludo. Sudamérica es más que Brasil. Si querés hacer un Brasil Team, hacelo. Hacé Brasil Team, no hay problema. Pero no le pongas Sudamérica. No me manches la Sudamérica entera diciendo que es Brasil. Somos más que Brasil. Así que, bueno. De hecho, se decía que la nacionalidad de Nelson iba a ser argentina. Pero por un error terminó siendo brasilera. Espero que no. Y si es así, cámbienla. Porque si no, de Sudamérica no tiene nada. Hubiera sido muy bueno que Nelson hubiera sido argentino. Tiene un aire ahí. Encima que el boxeo también es un buen deporte argentino. Yo diría, eh. Le gano o me gana. Match point. Tenga, le gané. Kusanagi. Muchas gracias por hacer salir a la hermosa Minion Bird. Y Red Trainer también. Muchas gracias. Bien. Bueno, Warriors. Lo hemos dejado. Vamos a dejarlo hasta aquí. Porque si no, ya no nos queda tiempo para lo otro. Muchas gracias SNK. Te mando un abrazo grande por prestarme... Por darme este juego de Neo Geo Pocket Collection. La verdad disfruté mucho. Me gustó mucho el de la Blade. Es muy fluido. El Metal Slug también estuvo muy lindo. Y el SNK Ghost Fighter. Ni que te cuento. La verdad tiene muy buenos títulos. Y sale muy económico. Así que bueno, Warriors. Si quieren comprárselo. Está en la Nintendo eShop. Así que bueno. Vamos a salir de aquí.